De lunes a lunes estoy de vitrina De vitrina De vitrina De vitrina Parece un control porque coge to' mi pila De vitrina Mi cadena de vitrina, mi tequiza de vitrina Mi anillo son de vitrina, mi pintada de vitrina Yo estoy de vitrina, mira me ve de vitrina De vitrina Patio bullando De vitrina De vitrina De vitrina De vitrina De vitrina Yo soy un capo De la música tranquilo, buen manilo Una fiesta de la mía vale más que 4 kilos Yo ven que llegan los tigueres bajanos Tengo cuarto en dólares, en euros y en dominicano Me busco to' yo, tengo to' yo, aplodo to' Como estamos en navidad, creo que soy Santa Claus Me busco to' yo, tengo to' yo, aplodo to' Como estamos en navidad, creo que soy Santa Claus Me busco to' yo, tengo to' yo, aplodo to' Me busco to' yo, aplodo to' Me busco to' yo, aplodo to' Y si te vas a querer jodgar cuando bebes la con to' Yo no te culpo por nosotros no te hago nada Como estamos en navidad, aquí LoOL 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 En,,,